¡Hola! Saludos a todos. Mi nombre es Viviana Delgado, administradora del Boliche Dent y campeona de boliche. Y queremos invitarlos a venir a jugar boliche acá al Boliche Dent, un deporte apto para toda la familia. Bueno, en el Boliche Dent contamos con 14 canchas para jugar boliche. Además, tenemos un área de pool exclusiva para mayores de 18 años. Contamos con dos mesas de pool y también contamos con un futbolín. Además, tenemos un área de comidas, el Dent Dinner, que tiene un menú bastante variado para todo gusto. Además del servicio de las 14 canchas, también tenemos efecto de luces en la noche, que llamamos Cosmic Bowling, que es un efecto como de boliche discoteca. Normalmente lo aplicamos los fines de semana o los viernes en la noche, para que tengan diferentes opciones de jugar boliche como más les guste. Pudieron ver todo lo que ofrece el Boliche Dent para ustedes en los grupos que quieran venir, en familia o con amigos. Y aquí los esperamos en esta que es su casa. ¡Gracias!